La jueza penal de Comodoro Rivadavia, Gladys Olavarría, fue embestida por un auto cuando participaba de una carrera atlética. Ocurrió en la mañana de ayer en Trelew y la mujer no habría advertido al paso del auto que acompañaba a otra competidora. Solo sufrió lesiones leves. Hoy y el 4 de junio se realizarán las últimas capacitaciones para autoridades de mesa en Puerto Madryn. La titular del Tribunal Electoral Provincial, Cristina Denkor, destacó a la 98.3 que en la fecha anterior se presentó poca gente. La policía investiga la muerte de un hombre de 37 años en una vivienda en la ciudad de Esquel. La familia indicó que habría fallecido asfixiado por un pedazo de carne, pero la policía indicó que llevaba varias horas fallecido. La policía informó que hubo una excesiva demora en dar aviso por el hecho.